¡Hola parceritos y parceritas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. La verdad que fue bastante difícil salir de ese cuarto secreto. Se estarán preguntando, ¿pero qué cuarto secreto, calvo tóxico? Y es que si no has visto mi video anterior, pues te voy a hacer un pequeño resumen. Estábamos buscando cosas misteriosas, cuartos que nadie había visto. Y pues en uno de esos cuartos, la buena noticia es que encontramos esta caja. Pero la mala noticia es que apenas la agarramos, se cerró la puerta. Y para salir, tuvimos que romper unas cuantas ventanas. Pero eso no importa ahora mismo. Lo que importa es lo que contenía la caja, aunque... Siento sincero, no es muy bueno lo que contenía. Unas flores marchitas y un foco de luz que ni siquiera sabemos si funciona. Pues la verdad que no se podía considerar un buen tesoro. Aunque la caja sí está bastante chévere. Un águila, una llama, un león. Y una especie como de paloma con un caballo. Y bueno, no sé, es bastante extraño. Pero igual la voy a guardar como colección. Lo que te quiero decir es que si eres nuevo o nueva, puedes suscribirte y activar la campanita para pertenecer a esta grandiosa familia. Así que el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es algo... Calma, 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 calma. Mira, lo que llegó, lo que me trajeron es precioso, adorable, divino. El Dr. Pugberto vino a la casa nueva. Así que chiquito, sé feliz. Explora todo el alrededor. Además, mira... ¡Ay! ¡Aguro 19! Soy Wolverine. ¡Wolverine! ¡Soy Wolverine! Además de eso, sirve... ¡Doctor Pugberto, ¿para dónde vas? Se está explorando la casa. No. Está asustado. ¡Algo tóxico! ¿Eh? ¿Qué pasó, doctor Pugberto? ¡Qué extraño! ¿Qué pasó? Calvo tóxico. ¿Qué? Te juro que había una persona. No hay nada, 19. Calvo tóxico. Vi una sombra. Y te juro, por lo que más quieras, que era una persona. Estás loco, número 19. No saques excusas para no ir a la casa esa misteriosa. Que, por cierto, hasta hoy la hemos descubierto. Ya que en la noche no se veía absolutamente nada. Y apenas nos despertamos, abrimos las ventanas y encontramos eso. Así que está súper genial, súper increíble. Y vamos a ver qué contiene. ¡Alta onda 19! Oye, sé que tuviste algo. Necesito que me digas qué fue lo que viste. ¿Estás cansadito? ¿Estás cansadito, mi vida? Ven, busca alrededor. Lade a cualquier cosa, pequeño. Ven, busca. ¡Sau, shau! No estoy loco. ¡Calvo tóxico! ¡Es rápido! ¡Está ahí de nuevo! ¡Te lo juro! ¡Calvo tóxico! Te juro que acabo de ver de nuevo a ese sujeto. Estaba allá. Incluso el doctor Cumberto lo volvió a ver. ¿Calvo tóxico? Debe haber algo ahí adentro. No lo creo, Disney. De pronto estás usado por el estanque que encontré. Ah, ah. Debe haber algo ahí atrás. No lo vi. Pero no hay nada. Estoy seguro de que el doctor Cumberto vio algo. ¿O no es así, amiguito? Esto está muy extraño. No me puedo estar volviendo loco. ¿Calvo tóxico, viste algo? No, número 19. No vi nada. Por favor, ¿podemos continuar con el tema que tengo para el video de hoy? Bajo tu propia responsabilidad. Y lo mejor será que tengamos un poco de cuidado. Está bien, número 19. Bueno, esta es la casa que encontramos en la mañana. Pero lo interesante es que hay como un hueco gigante. Puede ser como un túnel secreto. O unos pasadizos por debajo de la casa que lleven, no sé, a un tesoro o algo así. Juego tóxico. Esto no me suena nada bien. Tal vez haya alguien ahí abajo. Un vagabundo. Un ladrón escondiéndose. Un asesino en serie. Ah, no lo creo, número 19. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres un asesino en serio o en serie? Tal vez es un asesino serio. Por eso no te... Mira eso, ya se empezó a desbloquear poco a poco. Ay, por Dios, pero es que... Salvo. Si te das cuenta, allá hay otro pasadizo. De hecho, sí lo había visto. Y también esto, mira. Parece como una especie de palanca. Tal vez habrá alguna puerta allá abajo. Pero bueno, con lo que estaba diciendo número 19, allá al otro lado, hay como una especie de otro pasadizo o hueco con agua. Si retiramos este árbol gigante... Ahí está. Decirá, quítame esto. Podemos ver que... ¿Ves? ¿Ves? No. Podemos ver que está lleno de bichos y de agua. Y parece un pasadizo. Un túnel que se llenó de agua hace mucho tiempo. Eso no veas que oso calvo tóxico. Y además huele demasiado mal. ¿No te has puesto a pensar que tal vez esta casa tenga un tanque gigante de agua y esta sí está inundada y esa, no? Por eso es que hay alguien allá y no deberíamos acercarnos. No, número 19. Tal vez esa es la entrada y la entrada hay que abrirla para que el agua se vaya por un tubito que hay ahí abajo y ya podemos caminar por todos los túneles que hay en la casa. Entonces entra. No. Piedra, papel o tijera. No, es tu video, es tu idea, tú vas a entrar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Muy bien. El mejor de tres. Piedra, papel o tijera. Te gané. Tres garras le gané unas tijeras. Así que ve adentro calvo tóxico. No lo sé, 19. Pensándolo bien si da mucho asco. No, no me vayas a un plato. Es hora de que entres calvo tóxico. Lo voy a hacer. Dame la manita. Vas a bajar. De acuerdo, cualquier cosa le quitas y no te dejes agarrar. Pisa ya. Dámela a tu mano. Y empieza a bajar lentamente. Lentamente. No sé si estoy listo. Es tu idea. Yo solo te estoy apoyando. Baja. 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 19, no quiero. Baja la patita. No quiero. Baja la patita. 19, no quiero. 19, no quiero. Es una gallina. Ya encontraremos una mejor forma para que bajes. De pronto una escalera o una puerta. Ay, conocía. Vamos a buscarlo. Es horas después. Mira calvo tóxico lo que acabo de conseguir. Esta soga nos puede funcionar mucho. Te voy a amarrar del cuello. En caso de emergencia, solo te jalo para arriba. Y ya estás conmigo así. Número 19, ¿tú mismo me vas a matar? Entonces, ¿qué esperas que haga? Es una forma de ayudarte. No es una forma de ayudarme. Deberías más bien atarme esto por los sujetadores y luego me jalas para arriba. Es una muy buena idea, calvo tóxico. Podría ser como un cinturón de seguridad. Pasa algo, te jalo y ya estás de nuevo conmigo. Sí, número 19. Así que vamos a poner a prueba nuestro plan y pues esperar lo que tenga que pasar. Y lo que más me fascina de todo es que voy a ser la primera persona en caminar por los túneles secretos de la casa de Parcerico. Sí, eso es cierto. Pero te tengo una mejor idea. ¿Qué te parece un 24 horas en los túneles secretos? ¿O se te hace así? Un poco, número 19. Pero, de hecho, me parece bastante bien. Si este video llega a 10.000 likes, haremos un 24 horas en los túneles de Parcerico. Bueno, número 19 está tomando todas las precauciones para que no se me rompa ni la camiseta, ni el pantalón, ni tampoco se rompa la cuerda cuando me vaya a subir por si no encontramos nada. O, pues, no lo sé. Está tomando todas las precauciones y ya estoy casi completamente listo. Pero estoy un poco asustado, número 19. ¿Tú no? Calvo, tóxico, yo también estoy nervioso porque tú estás bajo mi responsabilidad. Si te llega a pasar algo, yo voy a ser el que va a responder. Así que lo mejor es que bajes ahí lo más rápido posible, investigues y vuelvas a salir, ¿de acuerdo? Así que, dele mi loco para adentro. Ay, está bien, no me atresures tanto. Tengo miedo. Baja. Ok. Yo te estoy teniendo en la soga, así que cualquier emergencia solo grita. Ok, está bien. Un momento bastante fácil. A seguir. Y listo. Me desplegué. Enciende el infrarrojo. Ok. Infrarrojo. Encendiendo, encendiendo. Ahí está. Completamente listo. Ok. Ok, lo primero que se puede apreciar es que hay un hueco y está muy lleno de agua. Ok, vamos a seguir investigando. Una bomba, nada interesante. Ok, lo primero que se puede apreciar es que hay un hueco y está muy lleno de agua.